Estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental y Teatro realizaron una intervención cultural para concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas y reducir el número de perros vagos en la ciudad. La idea surgió para ayudar a Cuchuflí, perrito que lleva más de 10 años viviendo en la plazoleta ubicada frente a la Facultad de Ingeniería, que tanto funcionarios como estudiantes adoptaron como una mascota comunitaria y que hoy se encuentra quejado de una grave enfermedad. A raíz de ello surgió esta idea de aliarnos con los compañeros de la Facultad de Teatro de la Universidad, agrandando el tema no solo a Cuchuflí, sino que a tener más conciencia sobre lo que es la tenencia responsable de mascotas. La compañía Atata Teatro llevó su obra La Ley de la Calle, que narra precisamente la relación de los animales callejeros con los humanos. Es muy lindo ver que se hayan motivado para ayudar a un perro comunitario. Mucha gente no lo hace, muchos perritos no tienen esa suerte. La cita contó con la presencia de estudiantes, profesores, funcionarios y público general junto a los cuidadores de Cuchuflí. La idea es seguir organizando este tipo de actividades para que no quede solamente en este hecho, digamos, aislado, para que sea una cadena de otras, quizás obras de teatro, quizás otro tipo de intervenciones. Al terminar la presentación, los propios integrantes pidieron una colaboración voluntaria del público que sería destinada para solventar, en parte, los gastos médicos de Cuchuflí.